Ok, pues ahí estamos, hola gente bonita de Decibel que nos acompañan, pues en esta noche rica fresquecita, estoy muy contenta de que estén con nosotros en esta transmisión el día de hoy, ahora sí que agradecerles a los que fielmente están con nosotros, cada momento que estamos transmitiéndoles, y el día de hoy, pues tengo invitados para todos ustedes, ahora sí que Joe, bienvenido, cuéntanos cómo te encuentras. Bien, bien, Oyuki, gracias, primero que nada, gracias por el espacio. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué dice la banda? Pues bien nerviosos, ya haciendo los últimos preparativos para el viaje, ya el viernes salimos a Monterrey, vamos a tocar allá, y pues ya sabrás, corre y corre para todos lados. Oye, y luego cuéntanos, para la gente que nos está viendo que no sabe a qué banda perteneces, que yo creo que sí sabe, pero cuéntanos a qué banda perteneces. Bueno, yo soy cantante de la banda Panamá Chacha, de aquí de Ciudad Juárez, este, el proyecto tiene lo que tiene la pandemia, entonces es un proyecto que todavía está en pañales, pero ya tenemos mucho camino recorrido varios de nosotros, ¿no? Y poco a poco ha ido creciendo la banda, poco a poco ha ido creciendo el alcance que hemos tenido, nuestro primer video, gracias a Dios, en una página que nos colgó, llegó a más de cien mil vistas. El segundo ya lo estrenamos también un poquito después, y pues así va caminando poco a poco, ¿no? Pero sí, Panamá Chacha, de Ciudad Juárez. Qué chido, ahora sí que son experimentados, que se juntaron, ahora sí que qué vamos a hacer en pandemia, pues vamos a hacer música. Fíjate que, bueno, la pandemia nos quedó de sorpresa porque el proyecto lo iniciamos antes, meses, muchos meses antes de que se diera todo esto, había dos vertientes, había dos bandas que nos estábamos conociendo, ¿no? Una era La Santa Pregonera, que para mí, una de las mejores bandas que han existido en Juárez, y yo estaba, yo cantaba con un colectivo, ¿no? Que se llama Colectivo Gremlins Band, armamos entre el bajista de ese colectivo y tu servidor un combo para presentar un tributo a Cadillacs y lo presentamos como por dos años, y ahí fue donde yo conocí también a La Santa, nos llevamos muy bien, empezamos a congeniar nuestras ideas, y de ahí surgió la inquietud de hacer un proyecto ya un poquito más estructurado que Gremlins y que fuera aparte La Santa Pregonera. Entonces, así nace, y empezamos a ensayar, luego, luego hicimos click, empezamos a componer Ernesto, que es el baterista, el negro, él ya traía varias letras escritas, ya tenían melodías, ya tenía un norte más o menos por donde quería que fuera el sonido del grupo. A la hora de que grabamos el primer sencillo, que se llama Pez Ciega, invitamos a unos metales, saxofón, trombón y trompeta, teclados, nosotros íbamos a ser nada más cinco personas, y de ahí empieza a crecer y a crecer, empiezan a integrarse los que tenemos, ahorita, en la organización, hasta que ya somos doce en el grupo. ¡Guau! Ahora sí que sustanciosos. Sí, bastante, bastante, está bien sabroso. Oye, era lo que quería decir, ¿y cómo defines ahora sí que tu género? Yo lo defino como sabroso. Ahora sí, sabrosito rico. Sí, a lo mejor se podría describir un poquito más así. El género, digo, está bien, está bien, está muy escueto el género de fusión latina, porque traemos influencias de todos lados. Realmente los integrantes hemos tenido varias bandas y cada uno tiene sus ídolos y tiene sus influencias, pero lo que más hacemos es música tropical. Salsa, merengue, cumbia. Obviamente, pues metemos cha-cha-cha, de ahí el nombre de Panamá, cha-cha. Pero cada quien también le mete su sabor. Por ahí también le traemos algo de punk, traemos algo de hip-hop, traemos reggae, you name it, ahora sí. Ahora sí que un poquito de todo. Sí, 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 de todo, de todo lo que se nos ocurre, lo que se nos ponga enfrente, lo hacemos masita y lo hacemos tortillas y luego lo ponemos al comar y luego vámonos a tocar. Y ahí está. Sí. Disfrútelo. Oye, cuéntame sobre la composición de su música, ¿quién es el compositor? Mira, como te decía, al principio Ernesto, el baterista que es uno de los fundadores del proyecto, él fue el que aportó la mayoría de las letras. Como ya tenía, como te digo, más o menos una idea de dónde quería llevar el sonido de la banda, empezamos a trabajar en las canciones de Ernesto. Poco a poco me he ido involucrando yo también un poquito más en cuanto a escribir la letra y aportar con ciertas melodías o ciertos elementos. Y básicamente la magia pasa cuando proponemos una idea de una canción, nos juntamos a armarla y ahí es donde empieza la sección de metales a escribir sus notas, la sección de percusiones a establecer el ritmo y las cuerdas y pues tu servidor, tratamos de sacar a lo más jugoso a las armonías. Entonces, si podemos decirlo así, el 70% de las letras son de Ernesto, el otro 25 son mías y el 5 son de también el punk, nuestro querido Fauno también ha aportado con letras. Entonces, entre todos, entre todos nos ponemos con algo. Oye, y luego, ahora sí que felicitarlos porque, o sea, casi estoy a nada de que ya te me vayas con la maleta puesta. Sí, ya casi, casi ya estoy ahí en la puerta. Cuéntame, cuéntame, cuéntame a dónde se van, oye, y cuánto tiempo, por dónde van a andar. Vamos a aventar una gira bien extensa que va a durar un fin de semana. No te creas, es un evento en Monterrey, nos invitaron unos carnales de allá, están organizando un evento que se llama El Refuego. Es un evento que va a juntar a lo mejor del custom motociclista en México. Va a haber concurso de motocicletas, va a haber bike show, va a haber carreras, va a haber... Y dentro de todas esas atracciones organizaron conciertos, va a haber músicos regionales, o sea, también de música regional mexicano. También va a haber músicos de la región de Monterrey y sus alrededores. A nosotros nos invitaron para representar la frontera norte, ¿no? Entonces, nos vamos el viernes, este viernes 11 de marzo, salimos en la mañanita, vamos manejando. Tocamos el sábado, el sábado 12 de marzo vamos a estar tocando por ahí por las 10 de la noche. Vamos a hacer transmisiones en vivo para que estén muy pendientes. Ah, qué sé. Y, pues bueno, para nosotros es una proyección muy grande porque viene gente de... Vienen motociclistas y motoclubs de Estados Unidos, del Centro y Sur de la República. Entonces, la convocatoria es muy, muy grande y para nosotros, pues es un reto. Sobre todo el tipo de ambiente que se maneja en la comunidad biker, ¿no? Que ya hemos visto que hay bikers que les gusta de todo, desde corridos hasta pachata y hasta el rocio durcal. De todo. Para llevar lo que se hace aquí en la escena de Juárez. Oye, qué chingón que ahora sí que a poner el nombre de Juárez en alto. Y felicitarlos por todo, todo este trabajo que han estado haciendo. ¿Qué es lo que han estado preparando durante, pues ahora sí que pasó pandemia? ¿Qué han estado trabajando en material nuevo? Sí, sobre todo, sobre todo en componer. Nosotros debutamos el año pasado, debutamos ahí en el bar, en el anexo centenario. De ahí siguió un evento para, que se hizo en el parque central aquí en Ciudad Juárez. Y a partir de ahí vimos la necesidad de tener más material, de sacar todavía más jugo de lo que traemos ahorita como efervescencia. Tenemos cuatro o cinco temas nuevos que vamos a estrenar allá en Monterrey. Regresándoles prometo que vamos a hacer un evento para que también se pueda escuchar por acá. Y se incorpora un DJ, el DJ Rajiri se incorpora con nosotros también. Y entonces ya hace la mezcla perfecta. Bueno, ya tenemos los metales, las percusiones, voces, coros, etcétera, etcétera. Y el DJ que viene a darle la redondeza al sonido. Entonces, ya próximamente, después de, bueno, ya que regresamos de Monterrey, tenemos ya programados un par de eventos particulares. Y ya vamos a tratar de hacer, ahora que ya estamos en el semáforo verde, ojalá nos dure todo el año para poder hacer eventos en los lugares que todos ya conocen. Oye, sí, ahora sí que apúrense porque teníamos creo que hasta el 20 de marzo el semáforo verde y lo iban a volver a revisar, entonces, esperemos que ahora sí que se abran los lugares para que podamos disfrutar de ustedes. Yo la verdad no he tenido el gusto de poder danzar y bailar ahí con música de ustedes en algún evento, pero pues, como te decía, ese ritmo sabrosón rico, ya se antoja en un evento, ya viene el calorcito, ya es como que lo necesitamos un evento. Sí, ya, y sobre todo nosotros que ya tenemos un montón, sin pisar escenarios, hemos tenido dos eventos nada más, íbamos a armar un tercero entrando el año también para empezar a hacer fondos para el viaje, pero pues nos cayó de nuevo el semáforo naranja, entonces los aforos se reducen al 30% y realmente es un lugar donde caben 200 personas, el 30% pues, olvídate, nomás somos los grupos y mi esposa y ya. Y ya, todo muy privado. Sí, entonces, pues no tiene mucho caso, lo ideal es que mínimo esté a un 75% para que pueda ir gente, para poder hacer un buen ambiente, para que valga la pena, pues, el espacio y el tiempo que vamos a tener. Sí, claro que sí, y ya saben que las puertas de Sibel están abiertas. Y ahora sí que felicitarlos y agradecerte por este tiempo, por este momento que hemos tenido, desde ayer que andamos corriendo, que no sé qué, que sí, que no, pero mira, el destino era para que estuvieras el día de hoy con nosotros, ayer a lo mejor no iba a haber tanta gente. Sí, tienes razón, tienes razón. No, los jueves son... Sí, o sea, por algo. Por algo. Sí, es miércoles de dos por uno o no sé qué más, pero... Pero los miércoles. Ya nos vamos porque a mí me están esperando para... Híjole, pues, mira, nos vamos a atrasar más, ¿por qué? No importa, no importa, no importa. No, no te creas, pero, oye, felicitarlos, ¿y dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden escuchar en las redes sociales? Mira, en Facebook nos encuentran así, tal cual, como Panamá Chacha. En Instagram también está como Panamá Chacha. Tenemos un canal de YouTube que es Panamá Chacha Oficial, donde están los dos videos que ya lanzamos. El primero se llama Fe Ciega, que es el primer sencillo. Ese video se grabó completamente en el área de lo que es la Gilo, para la monoclutia, todo lo que es ampliación de aeropuertos, la hiedra, todo eso. Rescatando un poquito la Gilote Punk. El segundo sencillo se llama Pablito. Y ese me gustaría muchísimo, muchísimo, que sí le pusieron mucha atención, porque lo quisimos dedicar... El tema está dedicado sobre todo para los papás, para los padres y los familiares de las personas que cayeron en la guerra contra el narco. Todo lo que pasó con esos muchachos, sobre todo los más jóvenes. El primero lo dirigió Género Limón, carnalazo de nosotros y muy, muy, muy talentoso, que ha llevado sus videos y sus cortos a festivales como el Festival de Cine de Morelia, la Ciudad de México, en Estados Unidos. Entonces, tiene muchísima experiencia. El segundo, el director fue Ranferi, que él se le anda ahí con los leyendas y haciendo muchísimos cortos también. Entonces, les quedó bien frego. No pudimos pedir más de lo que nos dieron. Obviamente, el equipo creativo de Panamá Chachá, nos dimos un tirote porque no tenemos nada de experiencia ninguna en hacer videos, ni en guiones, ni nada. Y la experiencia estuvo muy padre. Entonces, en YouTube, como Panamá Chachá Oficial, también hay videos de nuestras presentaciones en vivo. Por ahí tenemos un video también que grabó un cuate que también nos invitó a su podcast. Una entrevista a mí y a Ernesto y al Punk, al Pauno. Y, pues, en general, ahí vamos a estar subiendo todas las aventuras, ¿no? Ahorita, para que nos vayamos a carretera, tenemos que transmitir en vivo, tratar de grabar videos, subirlos a YouTube y para que estén entendiendo. Entonces, Facebook e Instagram, Panamá Chachá, tal cual. Y YouTube, como Panamá Chachá Oficial. Muy bien. Ahora sí que, pues, ya saben dónde pueden escuchar a los chicos de Panamá Chachá para que estén al pendiente de su gira que van a tener. Y, de verdad, que desearles todo el éxito y que a partir de Monterrey vengan más y más y más cosas. O sea, más y más cosas para ustedes. Me gusta mucho su música. Que era lo que comentábamos ahorita de los temas. Ahora sí que el sonidero, bla, bla, bla. Muy chida. Y, pues, agradecerte una vez más que hayas estado el día de hoy con nosotros. Y ya te queremos ver cuando regreses. Que nos inviten a otro evento aquí en Juárez. Claro que sí. Vas a ver que te prometo que en cuanto vemos el evento los contacto para que vayan a cubrir. Que se lo anoten, Isabel. Agradecerte mucho el espacio, como siempre a ti y a la producción. A la gente, a la raza que se conectó. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos. Y nada más acuérdense, pendientes el sábado 12 de marzo a las 10 de la noche en Monterrey. Son las 9 de aquí. Si no, ¿no? Las 9 de aquí de Ciudad de Juárez. A partir de ahí vamos a empezar a tocar. Vamos a empezar a transmitir en vivo para que vean el buen desmadre que se hace cuando toca Panamá nomás. Sal, sale, oye, y mandarle saluditos aquí a tus fans que están pendientes. El buen Freddy, ¿qué onda, Freddy? Saludos, saludos. A Luzelva. A Julio César Reyes. A Carla García. María Guadalupe Casas. Jefita, te amo, madre. Patricia Castillo. Ay, mi suegra. Ay, ¿qué onda, señora? Suegra. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Y, pues, ya saben, chicos, que aquí en Decibel vamos a estar llevándoles horas y que las transmisiones que tengan los chicos de Panamá, chacha, ahí en Monterrey. Y todos los pormenores de los eventos próximos que vayan a tener. Ya dijo Canico. Sale, pues, entonces, nos vemos la próxima. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram como Decibel-JRZ. O a mí me siguen como Oyuki-Orozco. Y en Facebook igual Oyuki Orozco. Y recuerden darle like a nuestra página de Decibel. Entonces, nos vemos. Consuman música de Juárez. Oye, sí, para que luego no digan, ay, ¿a poco son de Juárez? Oye, minchida. Eso vieras que cómo me molesta que lo digan. Hay muy buena música, hay muy buenos artistas, hay muy buenos músicos, muy buenas producciones aquí en Juárez. Así es. Muchísimas gracias, Oyuki. No, a ti nos vemos. Un abrazo a todos. Y bye, bye. Que toque Panamá nomás. Uh, uh. Ufh. No, 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 no. Están cómo se va a mo terror. Que toque juárez. C��고 bahogy. Arco. Gracias.